Soy Óscar Estremor, recién promovido a grado 11 y aspirando emocionadamente a ser la primera promoción en este colegio. En el día de hoy nosotros nos sentimos muy afortunados de poder compartir este gratificante momento con ustedes, con todos los presentes, el señor alcalde, la señora secretaria, los directivos, los subsecretarios. Yo principalmente les quisiera comentar por qué volver al colegio es importante. Para mí volver al colegio es importante porque puedo conocer nuevas personas, las cuales me pueden brindar experiencias nuevas y también eso me puede ayudar a salir de la rutina. También volver al colegio es sentirme parte de él, donde tengan en cuenta mi voz y voto, que estos puedan ser escuchados e influyan en el entorno. Permítanme decirles que me siento muy feliz de volver al colegio Gloria Valencia de Castaño, porque acá nos han demostrado que la experiencia de estudiar se puede dar gracias a que se basan los principios del buen vivir, que son los siguientes. Me siento bien conmigo mismo, me siento bien con el otro y me siento bien con lo otro. Estos principios nos han dado paso a vivir en armonía como una sociedad. También hemos vivido la diversidad con profesores que han decidido no solo tener el rol de ser la máquina que nos enseña, sino conectar con nosotros los estudiantes y demostrarnos que ellos también tienen sentimientos y conflictos al igual que nosotros. Ellos decidieron brindarnos un cariño con una calidez incomparable. Otro ejemplo de la diversidad es un compañero llamado Daniel Marín, está aquí presente. Él nos ha presentado un proyecto agrícola con el cual desea cubrir todas las zonas verdes del colegio. Un ejemplo fue hoy lo que plantaron y haciendo añadidura, tenemos compañeros que son habilidosos con instrumentos, son excelentes artistas, deportistas y yo en lo personal nunca pensé que tocar un instrumento tuviera tantas cosas detrás. O sea, como todo tiene como su magia. Pero ¿saben qué es lo mejor del regreso a clases? Que aquí me permiten ser feliz. Es un lugar donde puedo formarme cómodamente y no solo eso, me ayudan a prepararme para la transición que hay entre la vida estudiantil y la vida adulta, que me demuestra que los sueños sí se pueden cumplir. En lo personal yo vivo cerca de Egipto y en el trayecto que tengo para venir aquí, cuando me estoy acercando pienso, que chévere es ir a estudiar allá, que cosas nuevas van a pasar y que nuevas experiencias me va a brindar este colegio. Es por eso que yo hoy digo feliz regreso a clases.